...en un formato para hacer una denuncia contra prohibición. Nosotros hemos demostrado, lamentablemente, hoy día habíamos solicitado la presencia del Ministro de Transportes y el día de ayer habíamos solicitado una comisión de investigación para que en el plazo de 20 días se investigue los avisos de corrupción que se han presentado en el caso de la entrega de Puerto de Paita. ¿Por qué hablamos de corrupción? Porque la legislación se ha acomodado a la medida del consorcio y además también, no solamente la legislación, sino los circulares que ha ido emitiendo Proinversión hechos a la medida y acomodando los plazos, las condiciones, bajando las vallas para que Proinversión pueda participar, para que TPE, la empresa ganadora, pueda participar en el proceso. ¿Tienen pruebas de lo que estás diciendo? Es una denuncia bastante seria, lo que se refiere a hacer leyes a medida. Así es. Nosotros tenemos la prueba, el decreto de urgencia 047, pero además tenemos cada uno de los circulares donde las bases originales dicen, por ejemplo, que se necesita algo de experiencia y de solvencia. Por ejemplo, se pedía un millón de teos, o sea, de contenedores. Sin embargo, la empresa que gana, solo tiene 900, pero lo que es más curioso es que en el annual review de Global Container and Terminal Operations, la empresa ganadora no figura. Sin embargo, sí figuran las otras empresas postoras, lo que demuestra que tenemos en el puerto de Paita un operador que no tiene ni la solvencia, ni la capacidad, ni la experiencia. Es por eso que la bancada nacionalista denuncia, no solamente el entreguismo, sino la corrupción con la que se ha llevado este proceso y que lamentablemente, como una muestra de falta de transparencia, no ha venido hoy el ministro a pesar del pedido y mucho menos ayer, con unas maniobras respaldadas por la mayoría aquí en el Congreso, se suspendió el debate aduciendo que le habían faltado el respeto por el tema de corrupción. Centrándonos en el tema de preinversión, ¿cuáles son los cargos por los que se estarían acusando a esta institución? Nosotros estamos denunciando por el tema de colusión, porque cuando uno le hace, la ley se hace para todos y se hace con anterioridad a los procesos para precisamente garantizar imparcialidad. Pero cuando la ley se va acomodando como un traje hecho a la medida, eso se llama corrupción y se llama colusión y no hay parcialidad. ¿Cuáles son las leyes que dice usted que se han hecho a la medida? Bueno, primero nosotros señalamos el decreto de urgencia 047, por eso también estamos señalando en la denuncia a los que resulten responsables, porque también resulta responsable el que se calla. La Contraloría tiene la obligación también de denunciar, porque su ley marco, la 27885, señala que tiene la obligación de informar y emitir un informe previo. Sin embargo, ¿qué se ha hecho en el caso del puerto de Paita? El informe previo se debe emitir sobre todo el diseño del modelo y el proceso. Pero ¿qué se hace en el caso del puerto de Paita? No se habla del modelo ni del diseño, sino se limitan a que si Pro Inversión envió el documento a la fecha, si estaba bien foliado, bien presentado y nada más. Es más, la ley dice, el decreto de urgencia modificado a la medida de TPE, dice, no se pronunciará sobre el fondo. Es decir, le dejan al país sin la manera de fiscalizar y de saber a quién se le están entregando los recursos del Estado. Bueno, ¿pero es el nulidad del proceso? Todo esto, todo esto en el término legal configura la nulidad, porque como se han hecho leyes y los circulares a la medida del proceso de TPE, entonces estamos hablando de una nulidad del proceso. ¿Cuándo estarían presentando esta denuncia contra la persona, me dijo usted, de Cayetana, de Jorgen? Bueno, nosotros habíamos planteado hacerla ya de hoy, pero considerando los términos los estaríamos presentando mañana a primeras horas de la mañana. ¿Y han buscado ustedes una explicación, quizás por parte de Pro Inversión? Hemos intentado, por eso ayer hemos invitado a la Comisión de Transportes a los representantes, pero lamentablemente con una serie de triquiñuelas que ya son comunes en este Congreso de considerarse ofendidos, se levantan y se suspenden las sesiones. Para no debatir el tema de fondo. Y hoy tenía además que venirse para este tema, tenía que venir el ministro para explicarnos por qué entre gallos y medianoches un proceso que estaba planteado para el día 14, la firma total del contrato. Porque si tú actúas con transparencia y si no hay problemas de enfrentar una investigación, ¿por qué no darle al país la tranquilidad y la seguridad de que todo está bien hecho? Eso es lo único que reclamábamos. No nos oponemos a la inversión, nos oponemos a que los actos se hagan con falta de transparencia y con visos de corrupción. ¿Se han informado de por qué la ausencia del ministro? ¿Ustedes lo invitaron formalmente? Así es, lo hemos solicitado aquí en el Pleno y hasta el momento no hay ninguna información. Muy bien, congresista. Entonces, tenemos sin duda, Lorena, mucho todavía que ver en el tema de la concesión del puerto de Paita. Nosotros, por supuesto, estaremos volviendo para informar oportunamente sobre devolución de este tema. Mientras tanto, te dejamos en estudios. Gracias. 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 Gracias.